Era sobre todo, yo creo, una persona muy natural, porque ahora sería impensable prácticamente, como tú bien dices, que una estrella tuviese un trato tan estrecho incluso con aficionados o con vecinos de su propio barrio. Y en tu caso concreto, Antonio, no sé si recuerdas alguna charla que hubieses tenido con él, algún detalle, alguna anécdota, algo que te marcase en ese trato que a lo mejor tuvisteis un poquito más cercano. No algo muy específico, porque como te digo, tampoco tuve una relación personal con él. Lo típico de cualquier gaditano de la época, que lo viajó a la calle, Jorge, ¿cómo estás? Voy a comprar pollo. O sea, cosas realmente insustanciales. Entonces, quizás, quizás, por decirte algo de cosas que nunca se han comentado ni yo las he escuchado, me acuerdo que una vez estábamos en Cádiz, hubo una época en la que hubo muchas huelgas, muchas manifestaciones, conflictos complicados con el cierre de astilleros. Y no sé si tú has tenido ocasión de conocer de esto, pero hubo una época que por situaciones hubo una huelga bien fuerte en Cádiz. Y hubo una ocasión en la que yo estaba allí, de casualidad en realidad, pero allí estaba, que habían cortado la carretera los manifestantes. Y de momento llegó Mágico González en su carro y le dejaron pasar los manifestantes, vitoreando, él tocando el claxon, la bocina. Y cuando atraviesa la barricada, porque allí había contenedores ardiendo, estoy hablando de una escena de película casi, pasa por allá, que era el único coche que dejaron pasar, llega a la parte donde están los policías antidisturbios, que están con sus escudos en plena acción, como quien dice. Igualmente empiezan a saludar a Mágico González y le dejan pasar. Y me llamó la atención cómo un futbolista, en medio de una disputa social tan fuerte que había en ese momento, los que vivimos en el Cádiz del año 80, sabemos luego lo que fue eso, cómo realmente paralizó todo y tanto huelguistas como policías se volcaron con Mágico González porque ese era el ídolo del momento. Y eso pasó también en El Salvador, en cierta manera, porque si tú te vas a la historia del Mundial del 82, El Salvador estaba en una guerra civil y prácticamente Mágico González era el ídolo de los guerrilleros y de los paramilitares de todo el mundo. La única persona capaz de unir al país en esa época tan dura, ¿no? Exacto, el poder del deporte, claro, lo que estoy hablando de las huelgas de astilleros de Cádiz no se compara a esta guerra civil, pero por encima de la política y por encima de todo estaba la personalidad tan humilde y tan grande de Mágico González que realmente era querido por todos, por todo el mundo lo quería. Es difícil, sino imposible encontrar a alguien que te hable más de Mágico González. Hoy estamos aquí también un poco para, no sé si para mitificar o para mitificar todavía más la figura de Mágico, entonces es obligado que tengamos que hacer referencia a las costumbres que tenía él fuera del campo, que hay quien decía que no eran las más idóneas para un futbolista, pero ¿qué hay realmente de cierto en eso? Pues mucha exageración también, porque todos en Cádiz sabíamos que él salía por la noche, sabíamos dónde iba, sabíamos hasta la hora que se iba a acostar. Digo, Cádiz es como una ciudad pequeña y todo el mundo se conocía y también estoy hablando de una época muy diferente a la actual, donde realmente el fútbol se veía de otra manera y era casi normal que todos los jugadores se les viera tomando cerveza, tomando Cuba Libres, y eso era lo más natural del mundo porque era normal en ese momento. Pero Mágico González, realmente él nunca abusó ni de alcohol ni de drogas. Solamente piensa que Mágico González, porque a sus 62 años, sigue jugando al fútbol. Y muy bien, además. Sí, hay personas que no entrena, no se cuida, si encima se dedicara a abusar de sustancias como alcohol y drogas, bueno, sería imposible que atléticamente pudiera ni siquiera dar una carrera en el campo. Y Mágico González siempre estaba en buena forma física. Simplemente es una cuestión de lógica. ¿Cómo puede entenderse que una persona que trasnocha, porque eso es cierto, que trasnochaba, si encima se hubiera dedicado a llevar una vida tan desordenada, no hubiera podido darle una carrera en el estadio, o se hubiera quedado oficiado en cuanto hubiera corrido los cinco primeros minutos, y eso no pasaba. Simplemente con eso, lo que pasa es que, claro, pues, detrás de los mitos y de las leyendas, pues, se exagera todo y se inventan cosas. Y realmente, Jorge, yo estoy seguro 100%, y no es que yo viviera al lado de él, pero, como te digo, en Cádiz todo se sabe, yo estoy seguro 100% que él nunca, no te digo que no se bebiera una copa de vez en cuando, pero estoy seguro que nunca, nunca, nunca jamás abusó ni de alcohol ni de drogas. Y eso es algo que deberíamos de dejar claro para limpiar un poco la imagen de Mágico González, que realmente el hecho de que se habla siempre de su indisciplina y su vida desordenada era que él era libre y le gustaba hacer literalmente lo que le diera la gana. A él le gustaba ir a jugar cuando quería, y si no quería ir y no le apetecía, pues, no iba. Así de sencillo. Pero no es porque realmente tuviera una vida, digamos, poco ejemplar. Yo lo que tengo entendido en esa línea, Antonio, es que, efectivamente, a él, obviamente, le gustaba la fiesta, le gustaba salir de noche, eso es imposible negarlo, pero que luego a lo mejor se iba a una discoteca, se iba a bailar, a pasárselo bien, pero a lo mejor se tomaba un vaso de leche. O sea, es muy curioso, ¿no? Que es una personalidad que sí le gusta salir de fiesta, pero bueno, a lo mejor en vez de emborracharse, en vez de tomarse cuatro o cinco copas, pues él se tomaba una y a lo mejor se tomaba un vasito de leche. Es lo que le hace grande realmente a Mágico, ¿no? Sí, sí, eso del vaso de leche es la anécdota que contó David Vidal una ocasión. Y sí, supongo que alguna que otra vez se tomaría un vaso de leche, pero también lo hemos visto tomándose, como te digo, a él le gustaba mucho la Coca-Cola, yo creo que lo que más bebía era Coca-Cola. Y alguna vez, pues, esa Coca-Cola, pues, iba como decimos en Cádiz, aliñada. Iba con su whisky o su ron, pero casi siempre, pues, ni se acababa el vaso. Y él realmente, su perdición era la fiesta y las mujeres. Ahí sí te voy a decir que ahí no te puedo negar que no, ahí no te puedo decir que nunca se le viera con una mujer. Pero era la vida de cualquier persona joven de esa época. Lo que pasa es que como él estaba en la mira de todos, pues, todo se le criticaba más o se recalcaba más. Pero en Cádiz, te he hablado de crítica, pero las críticas vienen a nivel, quizás, de periodismo nacional. Pero en Cádiz nunca se le criticó eso, porque tú lo veías haciendo lo que todo el mundo hacía. Era en esos momentos, en esa época de los 80, que era una época como de mucha liberación, pues, salir a pasear por las noches y acostarte a las 4 o las 5 de la mañana. Pero hoy en día a lo mejor se piensa que el que se acuesta es ahora porque estaba bebiendo. Pero no, realmente en esos momentos la gente lo que salía era a socializar, a estar en la playita, a comerse algo. Y eso es lo que hacía Magico González, lo mismo que hacíamos prácticamente el 90% de los galitanos. Por eso para nosotros era normal y no era motivo de crítica. Hace muy poquito salió David Vidal en una entrevista diciendo que el Barça no fichó a Mágico porque pasó algo misterioso durante la gira por Estados Unidos cuando se enfrentaron el Barcelona a los Washington Diplomats. Pero no dijo realmente qué ocurrió. ¿Tú sabes qué es lo que pasó en ese momento? No, no, realmente no sé. No me atrevería a decir nada porque lo que yo sé de ese partido es lo que se ha contado. De que lo encontraron en cuarto con una señorita. Pero realmente ahí, te voy a ser bien honesto y bien sincero, ahí realmente yo no sé si fue por eso. Pero quizá no fue un hecho puntual lo que hizo que el Barcelona perdiera el interés en fichar a Mágico González. Yo supongo que un club de ese nivel pues tendría ya una base suficiente para saber si querría o no querría tener a Jorge en su equipo. Supongo que eso es una anécdota más de tantas, pero te voy a ser honesto. En ese caso específico no tengo información extra que darte porque tengo lo que se ha contado de ese suceso y realmente pues no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que de tantas veces que se ha dicho que por qué no puedo jugar en un equipo más grande, sí es cierto lo que también se ha contado de que él realmente no quería irse de Cádiz. Eso sí es verdad que no era solamente la falta de interés de los equipos por ficharlo. Yo creo que más bien era la falta de interés de Mágico González por irse a esos equipos. Porque se sentía tan a gusto en Cádiz que de verdad no se veía jugando en otro sitio. Luego hay otra anécdota que esta sí que se produjo en Cádiz. Y cuentan, hay dos versiones de esta historia. Una es que fue David Vidal un día a buscar a Mágico a una discoteca y que Mágico se escondió en el baño y se quedó allí toda la noche. Y la otra versión que yo he escuchado, no sé si es que hay dos historias o son dos versiones, que fue la policía hacer una redada a una discoteca, Mágico se asustó, se fue al baño y la policía precintó la discoteca y él se quedó allí toda la noche y luego tuvieron que ir al día siguiente a despertarle para que fuese al entrenamiento. ¿Eso realmente también hay mucho de mito o también ahí sí que hay algo de realidad? No, eso sí tiene algo de realidad porque sí recuerdo que siempre he exagerado, pero sí, sí recuerdo que una vez se quedó encerrado en una discoteca y todo mundo supo que se quedó allí dormido y le tuvieron que abrir al día siguiente y que David Vidal iba no solo una vez sino mucho a buscarlo por la discoteca, las Pérgolas específicamente que era donde Mágico estaba, no la única pero era donde Mágico le gustaba y siempre iba a buscarlo, pero claro, todo eso se cuenta luego con la gracia de Cádiz especial de viste lo que le pasó a Jorge y sí, como te digo, hay muchas cosas que sí son ciertas, lo que pasa es que se tiende a exagerar y en ese momento pues quizá no le dimos tanta importancia como se le está dando hoy en día, que hoy en día se cuentan como cosas muy especiales, muy espectaculares, pero a lo mejor en el momento lo veíamos tan normal, como era tan normal que todos los días le pasara algo a Jorge, que ya para nosotros pues, escuchaste la última de Jorge, sí, tal cosa y ya era natural que siempre le pasaba algo porque su forma de ser era tan especial y tan única que lo que a nosotros nos extraña en su vida era lo más normal del día a día. Otro aspecto clave de su personalidad, Antonio, es que tenía un corazón que no le cabía en el pecho, es decir, él a lo mejor iba por la calle caminando, veía a un vagabundo que no tenía zapatillas y le daba sus zapatillas o le daba su chaquetón, eso yo, hoy imagínate, Messi andando por Barcelona se encuentra un vagabundo, eso es impensable, o Cristiano Ronaldo o el que sea, eso demuestra que realmente era alguien muy singular. Sí, eso sí es cierto también, bueno, yo nunca lo vi descalzo, lo de que llegaba descalzo porque le había regalado los zapatos a alguien a lo mejor sin exageración, porque yo no recuerdo de nadie que me haya dicho vía mágico descalzo porque le había regalado los zapatos a alguien, quizás eso sí es una manera muy gráfica de poner hasta qué punto era generoso, pero que lo era definitivamente, a él no le duraba el dinero, él se dedicaba a invitar a todo el mundo, a cualquier persona que pasaba necesidad le ayudaba, eso sí es verdad, él siempre dijo que no era un santo y obviamente no es un santo, era su forma de ser, era una persona tan humilde y tan sencilla que realmente a él el dinero no le importaba, bueno, quizás por eso nunca se pudo hacer rico, porque si hubiera querido definitivamente podría haber sido un jugador y una persona millonaria hoy en día, pero como no le importaba, a él lo que le importaba era ser feliz y disfrutar del momento, pero sí es verdad que ayudó a mucha gente, ayudó a mucha gente humilde en Cádiz, especialmente a algunos gitanos con los que él se llegó a relacionar y a los que cuando veía que pasaban necesidad económica les ayudaba, eso sí es cierto. Si te parece Antonio, también vamos a acabar esta entrevista con un poco de arte, porque tú eres escritor, mágico, también era un artista de lo suyo, las cosas como son, y en Cádiz había un hombre, yo creo que estaba igualmente idolatrado al nivel de mágico, prácticamente que era Camarón de la Isla, y se cuenta que llegaron a trabar una cierta amistad, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, Camarón de la Isla y Jorge eran muy amigos, yo él se reunía en la Vesta de Vargas a cada rato, que era el templo en ese momento de Camarón, que estaba en San Fernando, y Mágico y Camarón se hicieron muy amigos, eso sí se sabe, y son dos personas pues con una personalidad, es un montón de artista, lo que le pasa a Mágico González, que nunca se le dio muy bien la oratoria, nunca, pues bueno, expresando sus ideas, pero Mágico tiene una mente privilegiada, y si tú te pones a analizar las frases de Mágico, de vez en cuando te suelta algunas frases que son bien impactantes y te da idea de que también él era un bohemio y una persona con un espíritu especial y una personalidad realmente de artista, lo que pasa es que su arte lo plasmaba con el balón y no lo plasmaba cantando como Camarón ni lo plasmaba hablando, porque ya te digo, él de verdad, a la hora de hablar, él teme más hablar con un periodista porque realmente no le gusta, no le gusta expresarse, expresar sus ideas con palabras, sino con su forma de ser y con su forma de jugar. Tenía mucho de filósofo, yo creo, Antonio, porque lo que tú dices, yo lo he visto en muchas entrevistas, y es verdad que hablando, de vez en cuando te suelta una perlita que te hace un poco que pensar, dices, era un tipo inteligente, ¿no? Era una persona que no era el prototipo de un jugador, una estrella de fútbol, sino que pensaba a su manera, tenía su forma particular de ver las cosas y sí que tenía esa chispa, esa profundidad. Sí, definitivamente, él, como te digo, no tenía esa capacidad para expresar mucho de lo que él sentía con las palabras, él era una persona introvertida en realidad, se podría decir que incluso es una persona muy tímida, tímida, introvertida, y el hecho de que a él le gustara salir y estar con gente no es porque él fuera realmente una persona tan extrovertida que le gustara expresar lo que él sentía por dentro. Pero sí es verdad que tenía muchas inquietudes, quizás no tuvo la educación en el sentido de ir a universidades, de tener títulos, pero era una persona que tenía una sabiduría muy grande. Y, de hecho, para poder jugar como él jugaba, hay que ser inteligente también, porque tú sabes que jugar al fútbol no es solamente tener una técnica o una habilidad, sino que hay que saber dónde estar en el campo, y más él, que muchas veces ni iba a entrenar. Imagínate que comienzas un partido y viene un jugador que no sabe ni el planteamiento del entrenador, estaría perdido, no sabría ni dónde moverse. Pero él tenía visión del juego, sabía por dónde se le marcaban los jugadores, conocía la manera de jugar de sus compañeros, y para eso, quieras que no, hay que tener cierta inteligencia, y bueno, se dan bastante inteligencia. Pues Antonio Rodríguez, ha sido un auténtico placer. Ya sabéis, amigos, que podéis adquirir el libro Cádiz es mágico. Os vamos a poner el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis leerlo. Muy interesante, yo desde aquí os lo recomiendo. Así que, Antonio, como digo, muchas gracias por estar aquí y un fuerte abrazo. Gracias a ti, ha sido un placer. Y como te digo al principio, íbamos a hablar de lo que fue Mágico González como futbolista, y hemos terminado hablando más de su personalidad, pero eso es natural porque de verdad que fue una persona tan única que cuando empiezas a hablar de él, pues prácticamente nunca terminas. Te agradezco mucho el tiempo y, bueno, lo que confío es que mucha más gente siga conociendo a Jorge como lo que es prácticamente uno de los mejores futbolistas que ha asistido en la historia. Muchas gracias y, de nuevo, te agradezco el tiempo que me has dedicado. Con ese mensaje nos quedamos, Antonio. Que Mágico González era uno de los mejores de la historia, dicho no solo por Antonio Rodríguez, sino también por, como ya sabéis, el mismísimo Diego Armando Maradona. Un abrazo, amigos. ¡Suscríbete al canal!